Las enfermedades no transmisibles son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares. Y que día a día a nivel regional se están implementando, entonces tenemos que conocer acerca de estas guías. Y para eso también nos está acompañando acá el doctor William Machawi, que es el facilitador regional de la dirección. Ahora, como vemos, esta tira contiene dos tipos de colores, dos tipos de tonos de amarillo podría ser, para que vean qué consiste la tira y cómo podrían, cómo se va a tener que realizar la toma de muestras. Hacemos la función no en el medio, sino en cualquiera de los dos costados de meter. Volteamos la mano de la paciente, del paciente. Lo más grande es en niños. Hacemos que toda la franja se cura de rojo. Más o menos calculamos, en este caso ponemos el cronómetro de 60 segundos, que está en la sangre cubierta, 60 segundos, esperamos, un minuto. Está cubierto todas las dos franquitas amarillitas que hemos visto en el inicio, ¿no? Está como observamos acá en el paso 4. Paso 5 dice esperar 60 segundos. Tenemos a la mano un pedazo de papel higiénico, porque es que vamos a retirar la sangre de la tira. Ya ha ocurrido el tiempo. Si hacemos esperar menos, se los hace en la segunda, un minuto. El resultado va a variar. Ya pasó un segundo minuto, 60 segundos. Limpiamos la sangre. No lo vamos a raspar ni hacer mucha presión. Y otros 60 segundos, otro minuto para que reaccione la tira de higiénico. Primero, lo que tenemos que hacer es el equipo que está evidente. En este las quito bien estas tiras. Vamos a sacar de nuevo. La tira es así. El proceso es por cartería. Una vez que le hacen la función, le ponen solito. Ahora, ¿cómo ponen el solito? Voy a pasar aquí. Ya. Ya. Tenemos la barriga, trae una muestra. Ya. Con la barriga, la muestra, la tira. Esperamos 60 segundos. El chip. Y hacemos un pequeño brazo. Ya. El chip. Cuerro la sangre. Y tres. Ya. El chip. Y de la cabeza. El chip. ¿Están viendo, no es cierto? Sí. Eso entra ahí. Con cuidado que no pongan así, así no va a haber. Error. Ya. El chip. Ahí. Claro. Como un USB. ¿Sangre? Sangre, sangre. Vampiro, ¿no? Quiere ser tomada. ¿Quién quiere tomar? ¿Quién quiere tomar? El proceso es igual que el que les dijo la bióloga, ¿no? Es lo mismo. Solo que en este caso ya también va a absorber. Ya. Está pidiendo una. Ya. La primera gota siempre se descarta, ¿no es cierto? La primera gota siempre se descarta, ¿no es cierto? Y ahora, mire, ya está cargando. Eso significa que ya está cargando y ya está descarta. 94. Es así. En eso consiste todo eso. La valoración física que incluye el índice de masa corporal, la medición del perímetro criminal, la valoración de estilos de vida, la medición de prevención. Los hábitos de vida como la inactividad física, una dieta inadecuada y el consumo de tabaco y alcohol son los principales factores de riesgos asociados a estas. Hay cifras impresionantes. En el año 2014, se produjeron 54 millones de muertes en el mundo, de las cuales se estima que el 80% fueron por causa de enfermedades no transmisibles. El 66% de esas muertes fueron prematuras, es decir, en personas en edad productiva. El 66% de las muertes fueron prematuras, es decir, en personas en el mundo, de las muertes en 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 las muert